José Abad José Yo llevo haciendo fotografía fundamentalmente publicitaria es de lo que como, digamos aunque hago otro tipo de fotografía, documental y alguna cosa más pero bueno, sobre todo fotografía publicitaria o de bones, naturalezas muertas y cosas de este tipo desde hace ya casi 30 años o sea, como algunos de vosotros entonces yo ahora dispongo de hora y media para demostraros que podéis iluminar vuestras piezas en vuestro taller con pocos medios eso es lo que me pide que me muestre entonces a mí lo que me gustaría saber primero es bueno, ¿quiénes habéis hecho ya fotos de vuestras piezas? ¿estáis aquí? ¿quién considera que ha obtenido el resultado que he buscado? ¿estáis aquí? ¿estáis aquí? ¿estáis aquí por la mañana? ¿estáis aquí? a medias pasado y retocar fotos ¿quiénes manejáis ya? vale, pues vosotros ustedes fuera de clase Bueno, yo voy a trabajar fundamentalmente con unos poquitos conceptos muy sencillos Y es que el fundamental es la luz La luz es la clave para que vuestras piezas puedan ser bien fotografiadas La cámara da igual, la cámara no importa La cámara es un cacharro que hace lo que tú le mandas Si más o menos sabes cómo funciona Entonces lo importante es la luz El manejo de la luz y tener claro un concepto Y es que la luz la manejas tú No te maneja ella Esa es la clave fundamental O sea, perderle el miedo a la luz O sea, la luz no es una cosa que está ahí Y que yo tengo que hacer la foto con la luz que hay No O sea, aquí lo que vamos a aprender es a dominar la luz A utilizarla a nuestro favor y a darle forma Eso es lo que nos interesa Los objetos, como sabéis, los vemos porque reflejan luz Entonces, partiendo de esa teoría de que el objeto refleja luz Esa luz que refleja es la que le da la forma Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar eso como un pincel O como un cincel, o como una brocha, o como lo que queráis Para dar reforma a nuestra pieza Y para eso usamos la luz y la moldeamos Y la manejamos a nuestro gusto Claro, eso lo podemos hacer cuando tenemos un entorno de luz controlada Lo podemos hacer con la luz solar Pero, claro, la luz solar está como está, cuando está y cuando quiere ella No cuando queremos nosotros Entonces lo ideal es que podamos crear un entorno en nuestro taller controlado Que nos permita trabajar con la luz cuando queramos Y en el momento que queramos y con la pieza que queramos Esa es la idea básica de este asunto Entonces, bueno, diréis, Jolín, claro, es que para hacer una buena foto hay que tener un gran equipo No es verdad Para hacer una buena foto hay que saber manejar la luz Hay que tener un poco de gusto Hay que conocer la pieza y el material con el que trabajamos Y nada más Y luego llamar a un profesional y que eso está Entonces la idea es En la naturaleza hay una sola fuente de luz Que es el sol Entonces este va a ser nuestro principio básico Nosotros trabajamos con una sola fuente de luz Que es el sol O es nuestro sol particular en el taller Que es una lámpara Con la que deberíais de contar Es importante que tengáis una lámpara Hay cosas muy baratas en el mercado Lo ideal sería que aprendieseis a trabajar con luz de flash Que es esta que vais a ver ahora Cuidado con los ojos Que esta luz, como sabéis Tiene la misma temperatura de color que el sol Por lo tanto Respeta los valores de los colores De lo que tiene delante Es decir, ese marrón será marrón El color oro será oro El plata, plata Yo ahora voy a trabajar Con lo que creo que podéis tener en vuestro taller Que es una luz de tu sustento Una luz de obra Una luz de un jardín Una luz que dé un poco de potencia Que dé más potencia que una luz De esta Una luz de una bombilla O que una luz de tu sustento Que no recomiendo en absoluto Entonces que os hagáis con una luz Si podéis De este tipo Una lámpara Es una de jardín De obra De lo que sea ¿Eh? ¿Cómo? No, 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 no Es un foco Se llama foco de obra De luz incandescente Si, luz incandescente Un cuarto Un cuarto, ¿no? Un cuarto De 1500 vatios Por lo tanto Si son 1500 ya es una barbaridad Los de obra Está muy bien Los de obra tienen eso Pero un halógeno Un halógeno de jardín Pues que sean 500 o 600 vatios Eso Es súper Quiero decir Que son piezas Baratas También venden También venden En las ciendas de fotografía También venden ya Equipos De iluminación De luz de un sustento De luz continua Que es esta La luz de flash ¿Veis que es un destello? No es continua Es simplemente un destello Una fracción de segundo Esto es luz continua Que está todo el rato Emitiendo Luz, ¿no? Entonces Esto es el asunto Si podéis tener Una lámpara Que tenga Algunos accesorios Pues os facilita El trabajo mucho Como ya veréis después Entonces La idea es Tener como mínimo Una fuente Que tenga potencia Si es Dedicada a fotografía Mejor Porque vais a tener Facilidad para hacer cosas Y nada más No es muy caro Siguientes elementos Carísimos Que necesitamos Cartulina negra Cartulina blanca Cartulina blanca Bueno, digo cartulina O algo rígido negro O algo rígido blanco Da igual, ¿no? Esto no es rígido No es Pero bueno Ya lo veis luego Para que lo utilizamos Y luego Otros elementos Como por ejemplo Papel vegetal O plástico De este translúcido Que no tenga Ninguna tonalidad De color Eso es importante Que sea lo más neutro posible Veis que este La característica De este material Igual que El papel vegetal Es que es mate Este tipo de material Es muy útil Sobre todo Los que trabajáis Con piezas Que tienen brillo Sean joyas Plata Esmalte Cualquier de esos materiales Os va a venir mejor Este tipo de material Que ese Luego veremos por qué ¿Y este cómo se llama? Esto es un metacrilatra Un PVC O sea, no es Metacrilatra Esto lo hay Para vidrio también ¿Eh? Para vidrio también Para vidrio también Lo que pasa es que Vamos a ver Cómo lo estás iluminando Y a ver A ver qué se puede hacer Pero para vidrio También Pero para vidrio Cualquiera de los dos Porque eso va a depender Del efecto que a ti te guste El resultado Va a depender De lo que tú elijas Bueno, luego nada Esto es lo que os decía Cartulina negra blanca Que las hay estos de Bueno, pues Cartones de estos que venden En las tiendas En las librerías especializadas Es un cartón negro blanco Nada más Vale Esto va de diferentes grosores Es cuestión de que se vaya probando Cuanto más grueso es Menos luz deja pasar O sea que en principio Un grosor De este tipo Pues está bien Y luego podéis tener Pues ya otro tipo de cosas Como son Reflectores plateados Espejo Puedes tener Ahí Vende